Mi nombre es Luis Barbosa Valverde, soy facilitador judicial de Pueblo Nuevo de Cajón. ¿Desde hace cuántos años? Tenemos seis años de andar en esto ya. Mi nombre es Liliana Varela Vargas, yo pertenezco a la comunidad de las Mercedes Arriba de Cajón. Mi nombre es José Garbanzo Blanco, de la comunidad de Bolivia y Platanares, soy facilitador judicial hace seis años. Mi nombre es Humberto Badilla Alvarado, soy facilitador hace seis años en la comunidad de Los Reyes, de Daniel Flores. Mi nombre es Cecilia Costa Arias, yo soy de un poquito más lejos, soy de Potrero Grande, del sector de Buenos Aires. Hace 17 años me hice de la comunidad y de esos 17 tengo seis trabajando como facilitadora judicial. Mi nombre es Alexander Herrera Arias, vivo en la luchita de Potrero Grande, Buenos Aires, Punta Arenas. Ellos son seis de los facilitadores judiciales que trabajan de manera voluntaria en los cantones de Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas. En el caso del canton generaleño son alrededor de 30 personas quienes pertenecen a comunidades más alejadas de la ciudad y de Buenos Aires hay tres activos. ¿Qué es un facilitador judicial? Una persona, un líder comunal, así se conocen los facilitadores. ¿Esto por qué? Porque son elegidos por la comunidad, son personas confiables que la misma comunidad escoge para comentarles sus problemas, sus conflictos vecinales. Eso es lo que ellos principalmente resuelven, ya que pueden o tienen la capacidad de mediar este tipo de asuntos. Conflictos menores es lo que llamamos que resuelven los aquí que nos acompañan. ¿Y de la mano con ustedes? Por supuesto, ellos siempre, ellos cuentan con mi teléfono, con el otro juez para presentarse, para realizar llamadas y presentarse a la oficina en el momento que lo requieran para brindar la capacitación porque muchas veces no tienen conocimiento sobre ciertos temas que resulta fundamental lo que es el acompañamiento del juez a estas consultas, ¿verdad? Estas personas desempeñan un trabajo importante de la mano con los jueces contravencionales de los tribunales de justicia. En sus comunidades, poco a poco se van a conocer y participan en la resolución de una serie de conflictos. Mediante la información que uno va adquiriendo, pues acerca a los tribunales, a nuestras comunidades. Recordemos de que venimos de comunidades un poco alejadas del centro de Pérez Celedón y mucha gente pues se le dificulta a veces venir hasta acá. En base a la experiencia que uno va adquiriendo y los contactos que tiene aquí en el Poder Judicial, pues uno les puede dar mucha información a la gente de nuestras comunidades sin necesidad de que ellos tengan que desplazarse acá. Ha servido mucho en conocimiento personal, primero en muchas áreas y en la comunidad lo estamos empezando a dar a conocer. Porque, digamos, a veces existe como ese temor, ¿verdad? De que uno no se anima a expresar todo el conocimiento que va recibiendo, pero llega un momento donde usted dice, no, esto hay más personas que pueden saberlo para así lograr una ciudadanía mejor preparada. Caminos, desagües, cercas que se corrieron, al lado contrario, cuestiones así, no me recuerdo más, pero sí, sí bastante nos ha ayudado, claro que sí. Y la gente va reconociendo que uno va a participar en eso. Nos han preparado en la comunidad para cualquier persona que ocupe un problema que tenga en la comunidad y que no lo pueda resolver. A veces se le hace tal vez difícil venir aquí a la corte por medio de que situación económica o cualquier otra cosa. Entonces, nosotros, si lo podemos resolver allá nosotros en la comunidad, lo resolvemos, siempre y cuando la persona quiera hacer arreglo, ¿verdad? De las cosas que se dan. Y si no, lo transferimos aquí para que ya sea que los jueces, ellos actúen de la mejor manera. En mi caso, yo tengo la facilidad de que además de ser facilitadora, soy docente en el Liceo Potrero Grande. Entonces, yo hice más bien un cambio. Yo, en estos seis años, nunca he resuelto un caso en sí, pero lo que he hecho es tratar el conflicto desde antes. Entonces, le comentaba al compañero que yo, por ejemplo, hago charlas con todos mis alumnos, yo saco de mis lecciones, les doy charlas. Al igual tuve la posibilidad de contar con el apoyo de la Asociación de Desarrollo. Los facilitadores judiciales hemos venido a hacer una obra, considero yo, bastante importante para reducir bastante, en gran manera, muchos, tanto problemas delictivos que hay en las comunidades, como problemas más que todo, enfrentamientos entre vecinos. Ya sea porque la vaca anda suelta, perdón, y se comió el maíz del vecino, o porque alguien le tiró la basura a otro vecino, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive hemos resuelto casos nosotros de problemas de subtracciones, de artículos como celulares, máquinas de chapeadoras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estas personas realizan una importante labor en sus comunidades, acercando la justicia.